Ya. Ok, my kids. Let me see. I don't know who is. Hold on a moment, my dish. Yeah. Hold on a moment, my kids. Look. A ver, mis guaguas, no se olviden que usted ya puede revisar sus calificaciones de la evaluación en Irukay. Ya está todo. Así que, y la otra que también le quería comentar es que no se olvidará de cargar todas las actividades a tiempo. ¿Listo? Ya le he enviado a la teacher Claudita también que hay algunas actividades que les falta todavía cargar, ¿ya? Así que no se olviden de cargar todas para que tengan a tiempo. Tenga en cuenta, por favor, que a partir del 4 de octubre, todas las actividades de todas las materias están subidas al Drive, ¿sí? Por favor, tener en cuenta eso. Eso. Todo eso, subir mis niños que estaba revisando y por ahí hay algunas actividades que no me han subido ya, pero ya iremos bien. Bueno, mis pequeños, decirles que les fue muy bien en esa evaluación, ¿sí? Sigan practicando. So, you have to continue practicing more and more and more and more and more and more and so on and so forth and you will increase your English level. Now, what are the things that we are going to learn today? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Algo sumamente facilito. Dos preguntitas y el día de hoy le voy a enviar a la teacher Claudia un documento para que les comparte a ustedes y mañana lo practicamos también. Mañana y el viernes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? What is the thing that we are going to see today? Look at this. First, in this case, we have one question that says, what is the weather like today? In this case, pay attention, my kids. Here we have the word weather. Miren, esta palabra significa clima. En español, sabemos. Si yo les pregunto a mis niños, ¿cómo está el clima ahorita? ¿Qué me dirán ustedes? What would you say? Sol. Ah, estará soleado, ¿no es cierto? Si es que abrimos un poquito la ventanita, por ahí vamos a ver que está soleado, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el solcito. The sol is shining. Ahora, quiero preguntarles, ¿alguien sabe cómo se dice sol? ¿Cómo se dice sol? How do you say sol? Did you know? Ya, mira, mira. Solcito se escribe así, miren. Así se escribe sol. Ahora ya saben, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, sol se escribe así. Entonces, ahorita, miren, en este momento, como está soleado, vamos a decir, it's sunny. ¿Está soleado? It's sunny. Yes. Yeah, it's sunny. It's sunny. Very good. Excellent. Noun. Ahora, ¿qué pasaría? Mire, a ver, mire. Mire por acá, mira. ¿Qué pasaría si es que, bueno, si es que está soleado vamos a decir, it's sunny, ¿no? It's sunny. Ok, y aquí le dibujaremos a un solcito indicando que está soleado. Ok, ya, don't forget y no se olvide que sol se escribe sun. Ok, ya, ahora sí, vamos a ver qué pasará si es que en este momento las nubecitas estuvieran así, mire, más o menos así. ¿Qué pasará? ¿Cómo estará el clima si las nubecitas estuvieran así? Que va a llover. Ah, no es cierto. Una que está haciendo frío y que va a llover. Ahora, ¿alguien sabe cómo se dice nube? Ya, alright, nube se dice cloud. Cloud. ¿Sí? Cloud. Cloud, así se dice nube. Muy bien, ahora, si es que hay muchas nubes en el cielo y you can see a lot of clouds in the sky, vamos a decir que está nublado. Y decimos, it's cloudy, mire. It's cloudy. It's cloudy. Eso, está nublado. Ahora, eso, muy bien. Ahora, escuche muy bien, mire. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si es que una nubecita, una nubecita, ¿qué es lo que pasa si una nubecita se le da por soplar muy duro? Entonces, aquí tenemos a uff. Y la nubecita es así uff. Y hay mucho viento así uff. ¿Sabe cómo se dice viento? No, viento. Hay, hay. Wind. Wind. Mire, wind. Ok, ahora, cuando usted sienta que el clima o que está haciendo mucho viento, cuando haga mucho viento, vamos a decir, it's windy. Mire, it's windy. It's windy. Cuando nosotros salimos y uff, tenemos que agarrarnos de un árbol porque nos lleva el viento, decimos, it's windy. Ok, it's windy. Ya. Ahora, vamos a ver la última. ¿Qué es lo que pasa si es que estas nubecitas de aquí, estas nubes bandidas, ahora, estas nubes ya no solo están de color negrito, sino estas nubecitas, aparte de estar de color negrito, ahora, estas nubecitas, de estas nubecitas, ahora ya comienza a llover. Mire. ¿Sí? Ahora ya comienza a llover. ¿Sabe cómo se dice lluvia? Yazo. ¡Wine! Muy bien, mire. ¡Wine! Lluvia se dice rain. Si es que usted dice, ah, ¿cómo es el clima ahorita? Ah, está lloviendo. Usted va a decir, mire, it's rainy, o también puede decir raining, dependiendo de lo que usted vaya a decir. Raining. Ok, it's rainy or it's raining. Ok, así es como usted va a decir. Ahora, tenemos otras más, pero el día de hoy solo vamos a aprender estas de aquí para que usted sepa y para que las, y para irlas practicar. ¿Listo? Bueno, entonces, nuevamente pregunto, pregunto, ¿cómo se decía? How can you say sol? How can you say sol? Don. Son. 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 ¡Qué excelente! ¿Cómo se decía? Nube. Son. Muy bien. ¿Cómo se decía nube? Cloud. Cloud. Very good. Ahí tiene que acordarse del nombre de la teacher Claudia. Ya, ahí va a ser Cloud. Ah, ok. Teacher Cloud. Ok. Very good. And then we have, ¿cómo se decía viento? Wind. No, wind. 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 Excellent. ¿Y cómo se dice lluvia? Rain. Eso. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Very good. Ahora, si es que en este momento, mis niños, otra vez, mire, vamos por acá. Si es que en este momento, mire, en este momento, yo le voy a preguntar, le voy a preguntar a Agustín, ya que él tenía el micrófono encendido. A ver, Agustín, mire, ¿qué es lo que dice en esta pregunta? En esta pregunta dice, what is the weather like today? ¿Y qué significa? Significa, ¿cómo está el clima hoy? ¿Y cómo está el clima? ¿Qué me dirá usted, Agustín? It's raining. It's sunny. It's cloudy. Or it's windy. What would you say, Agustín? It's... It's sunny. Agustín. It's sunny. Excellent. It's sunny. Very good. It's sunny. Perfect. It's sunny. It's sunny. Porque está haciendo sol, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora, miren, mis niños. ¿Alguien se acuerda cómo estaba el clima ayer en la tarde? ¿Qué estaba, qué pasaba ayer en la tardecita? Y lloviendo. Ah, entonces, it was raining. It was raining. Yes. Y aparte que estaba lloviendo, ¿qué más hacía? ¿Hacía mucho viento? It was raining. Yes. It was... Excellent. It was windy as well. Excellent. Perfect. Very good. Excellent, my kids. Now, pay attention in this case. Miren. Analice lo siguiente, miren. Analice lo siguiente, mis niños. Vamos a ver. A ver. Deme un segundito. Deme un segundito. A ver. Yo les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Y usted me va a decir cómo cree que está el clima por acá. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues sí. Ya, a ver. Ya, a ver, mire. Mire aquí, a ver. Esto es lo que vamos a realizar mañana, ¿ya? Ya le envío esta hojita. Mire. Esta de aquí. ¿Cómo cree que está el clima ahorita? Aquí. It's... It's... Sunny. It's sunny. Muy bien, porque aquí está el solcito. Es el caní. Perfect. Very good. Y ahora mire aquí. What is the weather like? What do you think? El de las nubecitas, ¿cómo era? Cloudy. Cloudy. Excellent. It's cloudy. It's cloudy. Perfect. Very good. Now, what is in the next part? Ahora, mire aquí, mire esta niña que ya va a salir volando. ¿Cómo cree que está el clima por aquí? How do you think the weather like? Windy. It's windy. It's windy. Perfect. It's windy. And in this case, mire aquí. Mire aquí. ¿Cómo cree que está el clima? It's... It's raining. It's raining. Perfect. Very good. Ahora sí, le quiero preguntar. ¿A quién de ustedes les gusta el solcito? ¿A quién les gusta el solcito? Who are you? Ok. ¿A quién de ustedes les gusta la lluvia? ¿A quién de ustedes les gusta la lluvia? No. Ok. Alunita dice que le gusta la lluvia. Muy bien. Very good. Alía también. Excellent. Perfect. Ahora sí, mis niños, miren. Esto que ustedes ven en pantallita, yo les voy a enviar el día de hoy para que ustedes puedan imprimir y mañana vamos a realizar esta actividad de aquí. ¿Listo? Así que no se preocupe esto, mañana vamos también a aprender estas nuevas palabritas. ¿Listo? Ya, mis pequeños, escúchenme lo siguiente. Y también mañana vamos a aprender una preguntita más. Ahora, nuevamente pregunto a mis niños. Si es que le pregunto a Valentina. Valentina, ¿qué significaba esta pregunta? What is the weather like today? Yo me estoy preguntando que no sé cuál. ¿Cuál dice? Esta preguntita, mi niña. La que Olita le sabe. Miren. No se ve cuál está preguntando. Esta. ¿Puedes enterarle? Esta, esta, dice. ¿Cómo es el clima del día de hoy? Eso. Muy bien, Violetita. Pero me pregunto a mí. Ya, a ver, vamos otra vez a Valentina. A ver, vamos, Valentina. ¿Qué significa esta de aquí? A ver, lightning. Ya, it's raining. ¿Y qué significa en español? Está lloviendo. Está lloviendo. Muy bien. Ahora, si le pregunto a Amelia. It's sunny. Está haciendo sol. Está haciendo sol. Muy bien. Si le pregunto a Israel. Israel, it's cloudy. ¿Qué era? It's cloudy. Tiaguito, ¿quiere ayudarle a David? Eso. Eso. Muy bien. Tiaguito, ¿qué era? It's cloudy. Nube. Eso. Que hay muchas nubes. Que está nublado. Perfect. Very good. Y ahora, si le pregunto a Shareny. ¿Qué era? It's windy. Viento. Está haciendo mucho viento. Vamos. Lucy, ¿qué era? It's windy. Viento. Ok. Que está haciendo mucho viento. Muy bien, mis niños. Perfect. Very good. Excellent. Perfect. Perfect. Perfect.